creo que si creo que si vente pa acá mi vida bro me gusta el RKT me gusta el RKT me encanta Argentina que van a comer no se ¿comer o que? un chelo chelo que no necesito porque tiene mucha plata atentamente tobacha luego de acá no vamos a Argentina con el Boca de Chupetín ¿tú conoces el Boca de Chupetín? no tiene algo DJ de Argentina el más conocido es el que hace el RKT uno de los más conocidos me parece para nosotros mi vida es toda te gustan los mañatas en el cachorro y te gustan los mañatas en el cachorro